Para comenzar, vamos con Iguala y el presidente del Senado, Miguel Barbosa, exigió esclarecer los hechos ocurridos ahí y recalcó que las autoridades locales y federales deberán acreditar que no están rebasadas y que pueden ejercer sus funciones de garantizar la seguridad e impartir justicia. También aseguró que la Cámara Alta no será ajena a los ataques en Iguala, que dejaron seis personas muertas, 43 normalistas desaparecidos, por lo cual se conformó el grupo plural dentro de la Comisión de Gobernación que va a coadyuvar en el esclarecimiento de este caso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.